¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no habrá más comisiones, pero a los sábados diré adiós. Da igual de qué academia seas, a mí ir mir Asturias te teo. Resistiré al verano que me espera, maquillaré mis ojeras y no me uniré. Y aunque no sea el más moreno de la fiesta, te va aquí mis reyes, y ves el gobierno. ¡Suscríbete al canal! Te explora y te ausculta con su ponente del imán. Y si no encuentra nada, idiopático será, idiopático será. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego el Ejue, y cuando piense que todo ha terminado, aún quedará el TPP. Ya no habrá más comisiones, pero a los sábados diré adiós. Da igual de qué academia seas, a mí ir mir a Asturias te teo. Resistiré al verano que me espera, maquinaré mis ojeras y no me uniré. Y aunque no sea el más moreno de la fiesta, te va a iris rey, y ves el gobierno. La reina del electro, la diosa del ambú, sobrevivió a la guardia a base de rebú. Explora y te ausculta con su ponente del imán. Y si no encuentra nada, idiopático será, idiopático será. Inter consulta, que boquina interna. Inter consulta, que hallo trauma del mar. Inter consulta, que boquina interna. Inter consulta, que hallo trauma del mar. A ella mentira, que acaba medicina. Todo empezó con alegría, el decano guay nos lo pintó. Fiestas, cuerva y muchas risas, pero de septiembre no se habló. ¡Han pasado ya varios suspensos! El serúntico ya llegó a su fin. Pero aún no ha acabado este tormento, y es que aún nos queda Terenín. Resistiré a todos los porfolios, aprobaré el mini, 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 y luego el ecué. Igual no piense que todo ha terminado. ¡Aunque nada!